Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Buenos días a todos, a ver. Chicos de quinto, buenos días. La primera que se llama. Buenos días. Buenos días, Kedangel. Buenos días, Mari. Lilei, Paula. Melisa, Yana. Gilmer, ¿cómo estás? Percy, Belén. Pineda, ¿cómo estás, Carlos? Hay uno de Galas. Y Lisset, ¿cómo estás? Buenos días. Perfecto. Ya. Ahora, como no me dijeron nada en el WhatsApp, vamos a trabajar el de los tanques, el 1 y el 3. Que son, más o menos, uno es llenado de agua y el otro es llenado con salida de agua, ¿ya? Ahora, el de los problemas de admisión, he puesto el 1 y el 3, creo, no me acuerdo muy bien. Vamos a realizarlo, ¿ya? Esos cuatro ejercicios podamos entenderlo bien, lo que es con fracciones, ¿listo? Entonces, vamos a leer lo que es nuestra pregunta sobre llenado de tanques, reservorios, piscinas y depósitos. Problema 1, este problema 1 se puede relacionar con el 1, el 2, el 4, el 5, se puede resolver, ¿ya? Listo. Entonces, yo voy leéndolo y vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Mientras creo que hay una... Fernanda también, ¿ves? Como siempre llega tarde. Listo. Yo lo leo y lo vamos a resolver, ¿listo? Entonces, dice, un tanque para almacenar agua, estando vacío, dice, puede ser llenado con una bomba, una bomba A, dice, en 10 minutos, con la bomba B, dice, en 15 minutos y con la bomba C, en 30 minutos. ¿En cuántos minutos llenará todo el tanque trabajando las tres bombas simultáneamente, dice? Allá, profe, nosotros diremos, este es el A1 de los tanques, ¿ya? Dice que tenemos un tanque ahí, un tanque, ahí está nuestro tanque, ¿ya? Listo. Dice que hay, la primera bomba, dice, la bomba A, ¿se nota? Porque creo que hay una parte donde no se nota el brillo. Díganme, por favor. ¿Se nota, no? Sí. Ah, listo. Ya queda, queda. Entonces, dice, la bomba A, dice, esta bomba A, dice, llena, ¿en cuántos minutos? En 10 minutos, dice, en 10 minutos. Esta bomba A, dice, que llena en 10 minutos, o sea, lo llena todo, 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 todo esta, todo este tanque que tenemos aquí, lo llena todo. ¿En cuántos? En 10 minutos, ¿ya? Listo. Ya está, hasta ahí, ya sabemos que llena en 10 minutos. Perfecto. Ahora dice que hay otra bomba, dice que viene otra bomba B. Él, dice, lo llena en cuántos, ¿en cuántos minutos, dice? En 15 minutos, dice, en 15 minutos. Perfecto. Listo. En 15 minutos, ¿vale? Listo. Y hay una tercera bomba, dice que viene, hay otra tercera bomba, dice que también, dice la bomba C. Dice que lo llena en cuántos minutos, ¿en cuántos minutos la bomba C? En 30 minutos. 30 minutos. Gracias. Perfecto. Ahora dice, por sí solo, por sí solo la bomba A llena en 10, por sí solo la bomba B en 15 y por sí solo la bomba C en 30 minutos. Perfecto. Hasta ahí todo ok. Sí, pero nos está diciendo, quiere saber en cuántos minutos va a llenar las tres bombas al mismo tiempo. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, nosotros diremos, profe, ¿en cuántos minutos pues lo van a llenar? No sabemos. Pero podemos hacer algo, aseverar algo por el dato que nos está dando de aquí, del dato A, de la bomba. Dice que demora en 10 minutos. O sea, cada minuto va llenándolo, ¿no? O sea, él va a demorar 10 minutos. Acá, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta 10 minutos y lo llenó la bomba. ¿Sí, no? En ese sentido lo estamos entendiendo. Entonces, en un minuto, nosotros vamos a trabajar con lo mínimo, con lo mínimo que es un minuto. Ahí está, un minuto. ¿Cuánto es en fracciones un minuto? ¿Un décimo? Un décimo. Muy bien. Esto para mí en fracciones es un décimo. ¿Ya? Vamos a poner acá, bomba A. Esto para mí es un minuto. Ya está, perfecto. Hasta ahí todo ok. Ahora, ya no son en 10, sino en 15 minutos. 15 minutos. ¿Qué es lo que se está haciendo? 3, 1 sobre 10. Lo mismo analógico que pasa, sería 3, porque las 3 van a trabajar al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Listo? Ya sabemos. Entonces, ¿cuánto es esto, la suma de todo esto? ¿Cuál es el mínimo de esto? 30, creo, ¿no? 30 es el mínimo común múltiplo. Sería 30 entre esto, ¿cuánto es? 3, 3 por 1, 3. 3 más 2. 30 entre 15 es 2, 2 por 1, 2 más 1. ¿Cuánto es esto? Esto me está saliendo... Un quinto. 6, 6, 30. Y me sale que esto es un... Quinto. Quinto. Por minuto. Listo. Entonces, trabajando las 3 bombas, ahora sí, veamos bien bonito. Vamos a poner bonito, bonito. Bien. Esta es mi bomba, trabajando las 3 bombas. Ahora sabemos que cada minuto de las 3 bombas trabajando es 1 sobre 5. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto está dividido entre 1 sobre 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Esto, en un minuto, ¿cuánto equivale? Un quinto, ¿no? ¿Sí? Llenando el otro minuto sería otro quinto. Y así sería un quinto, y acá otro quinto, y otro quinto. Lo cual suma en 5. Trabajando en las 3 bombas, trabajando las 3 bombas, A más B más C, van a demorar, ¿cuántos? 5 minutos. ¿Lo han entendido? O repetimos nuevamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿O nos hemos perdido? Mientras van pensando, yo voy a ver. ¿Se entiende? Angie, ¿te entiendes? Sí, yo sí lo entendí, profesor. Sí, perfecto. A ver, Percy, ¿has entendido? Fernanda, ¿has entendido? Sí, profesor. Ya. Eh... Anderson, ¿has entendido? O recién ha entrado, creo que Anderson. Norca, ¿has entendido? Norca. Recién acabo de entrar, profesor. Ya, mi profesor. Vamos a hacer con Norca el problema de la... ¿Qué? ¿Qué es esa música? No, pero... Profe, bótelo, mejor. Profe, bótelo, no es de salón, creo. Sí, no es de salón, creo. Por favor. Por favor. ¿Quién es el que estaba hablando así feo, horrible con esas cosas? Ya, saca ya. Por un momento. Ya. Bueno, nosotros sabemos esto, ¿ya? El problema 2 es igualito a este razoncimiento acá, este razonamiento del problema 1. Si ustedes lo leen, es igualito, igualito, igualito. Ahora, el problema 3, que dice, es de salidas y entradas. A veces nos complicamos un poquito. Porque el problema 2, dice, una piscina vacía se llena con agua con un caño de A de 6 horas, y un caño B en 8 horas. Es lo mismo, lo mismo que el problema que hemos encontrado en el punto. Ahora, el problema 3, dice, es un poquito más interesante. Una llave, dice, llena un depósito en 2 horas, dice. Y otra llave lo vacía en 3 horas. ¿En qué tiempo llenará el depósito si las dos llaves abren a la vez? ¿Ya ves? Ahora sí, se pone un poquito más complicado, ¿no? Vamos a poner acá nuestro espacio. Una piscina, un tanque, no lo sé. ¿Ya? Pero es esto. Esto se puede trabajar así. Dice que hay una bomba A, dice. Esta es la bomba A. Dice que esto lo llena en cuántas? ¿En 2? En 2 horas. ¿Listo? Es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, nosotros diremos. En 1 hora. En 1 hora. ¿Cuánto demorará en la de esto? La mitad, ¿no? La mitad del tanque, ¿sí o no? Va a demorar un mes. Acabamos de trabajar con horas, ¿ya? Hay que entender esto. Ahora, con el segundo. Con el segundo tanque. Este mismo tanque dice que hay una llave. Y por acá sale la llave B. Dice que, ¿cuánto demora en vaciar esto? 3 horas, ¿sí o no? ¿Sí o no? 3 horas demora en vaciar. Es lo que nos está diciendo. Dice que esta llave, dice que lo llena en 2 horas. Cada hora va a equivaler a la mitad de la piscina o el tanque que se está refiriendo aquí. Ahora, la otra dice que en 3 horas, cuando esté lleno él, dice que lo vacía. Esta llave de desfuegue dice que lo vacía en 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que cada hora, ¿cuánto va a vaciar? ¿Cuánto va a vaciar a cada hora? ¿Un tercio? No, un tercio. Un tercio. Listo, también otra hora también va a bajar un tercio. Y la otra hora también va a bajar un tercio. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, pero nos dice, a ver qué nos dice más. Ya, dice, ¿en qué tiempo llenará el depósito si las dos llaves abren a la B? Ah, ya, lo que nos está pidiendo es esto. Dice que va a haber un tiempo, dice un tiempo, donde va a funcionar la bomba A y también va a funcionar el desfuegue de la bomba B, ¿no? La llave de la B, ¿no? Y al mismo tiempo van a llenar, ¿no? Listo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros, ¿qué diremos? Eh, si entra A y sale B, es una resta, ¿no? Y con lo que te quedas es con lo que vas a trabajar, ¿sí o no? Es lo mismo que te digo. Si aquí entra 10 canicas y aquí sale 3 canicas, ¿cuántas canicas te está quedando? Si aquí entra 10 y aquí sale 3, ¿cuántas canicas quedan? 7, 7, 7. Entonces, y este tanquecito tiene una capacidad, digamos, de 25 canicas. Entonces, ¿en qué tiempo más o menos se está ahorrando eso, no? Se va apilando. Es lo que nos está diciendo. Entonces, nosotros diremos, claro, profe, nosotros tenemos que saber cuánto se queda en este tanque después de que entra y después de lo que sale. ¿Cuánto se queda? Porque nos está diciendo que esto es un tercio, ¿no? Quiere decir que es un poquito menos de lo que está llenando, ¿sí o no? Entonces, sería bomba A menos el desfogue B. Es lo que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Entonces, nosotros diríamos, ¿cuánto vale A en horas, lo que hemos dicho? Cada hora trabajemos. ¿Una hora? ¿Una hora cuánto llena la bomba A? Un medio. Claro, un medio de este tanque. Estamos hablando de respecto al tanque, respecto al tanque, ¿ya? Un medio. Eso es lo que llena él. En una hora, está trabajando medio tanque. Un medio del tanque. Ahora, nosotros sabemos que cada hora él bota un tercio del tanque. Entonces, menos. En una hora, ¿cuánto bota este desfogue? Un tercio. Un tercio. Un tercio, pues. Un tercio. Lo está botando. Ahora vamos a saber cuánto se queda realmente. ¿Cuánto queda este tanque? Un sexto. Dos por tres, sería seis. Tres por una, tres. Dos por una, sería menos dos. Tres menos dos, es uno. Entonces, acá me quedaría un sexto. Ya está. Entonces, ya estamos abriendo ya. Miren, dense cuenta. Ahora, lo que entra y lo que sale, lo que está quedándose poquito en poquito, es un sexto. Cada hora, dice. Lo que estamos diciendo acá, por cada hora. ¿Está? Es por cada hora. Entonces, nosotros estamos diciendo que aquí hay seis, ¿no? Seis divisiones. Tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ya está. Dice, en este espacio, dice, en una hora, después de que entra y después de que sale, dice que hay un sexto. Entonces, ahora, ¿en cuántas horas se va a llenar esto? Díganme. ¿En seis? Seis horas. En seis horas. Claro, pues. Ahora, nuevamente, la otra hora va a entrar una cierta cantidad de agua y también va a salir. ¿Y qué es lo que va a quedar? Otro sexto, ¿no? Otro sexto en otra hora. ¿Ya? Listo. Y otra, nuevamente, en una hora va a pasar, ¿no? Un sexto, así, así sucesivamente hasta llegar aquí, ¿no? Un sexto, un sexto, y un sexto. Si nosotros sumamos esto un sexto seis veces, nos tiene que salir un tanque lleno. O sea, uno, la unidad, ¿no? La unidad. Entonces, ¿cuántas horas han pasado? Una hora, una hora, y una hora. ¿Cuántas horas son? Seis horas. Entonces, la respuesta aquí es, en seis horas, trabajando la bomba de llenado, más el desfogue B, van a llenar en seis horas. ¿Ya? Es lo que va a demorar, ¿ya? ¿Listo? ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya, ok, Miguel. Ya, ahora veamos con las preguntas de los exámenes, ¿ya? De los exámenes que tengamos. Miren, entiendan bien, por favor. Bueno, es más o menos tratar de entender qué es lo que nos quiere hallar. Ahí estoy, pero no me borra, mi amor. Ya. Entonces, veamos el de aquí. Dice, la pregunta número uno. Si una persona gasta las tres quintas partes de su sueldo mensual, dice, si una persona gasta los tres, las tres quintas partes de su sueldo mensual, cuánto han transcurrido las dos terceras partes del mes, considerando que mantiene el mismo patrón de gasto, con qué fracción de su sueldo se quedará al final del mes, que tiene 30 días. Ya, ahí está, miren. Entonces, este problema es una pregunta de examen de admisión. Más o menos, todas las preguntas de examen de admisión son similares. Solamente cambia algo, ¿no? Digamos, si en el otro quitaban, en este caso, digamos, lo cambian, la ley. Solamente cambian algunas cosas, le cambian de nombre, días. Listo. Pero mayormente esta pregunta es típica, ¿no? Ya, entonces empezamos. Dice que, ¿cuánto gasta? Vamos a ver bien. Una persona gasta las tres quintas partes. ¿Las tres quintas partes de qué? De su sueldo, ¿no? Ahí está. Vamos a poner aquí. Vamos a dibujar uno. Vamos a dibujarlo lo que dice. Ahí está. Esto para mí, ¿cuánto equivale a decir? Tres quintas. Tres quintas, ¿sí o no? ¿De quién? Del gasto de su sueldo, ¿sí o no? Entonces, para mí, gasta. Del sueldo. Es lo que nos está diciendo. A ver, ¿qué más nos dice? Gasta, ¿ves? Dice, gasta las tres quintas partes de su sueldo mensual. O sea, este es el gasto del sueldo. Este es de mensual. Estamos hablando, miren. ¿Qué más nos dice? ¿Cuándo han transcurrido dos terceras partes de mesis? Ah, ya. Entonces, aquí vamos a ver un tiempo. Un tiempo transcurrido. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto dice que ha transcurrido de ese mes? Dice, ¿cuánto? Dos terceras. ¿Dónde dice? Dos terceras partes. Ah, ya. Dos terceras partes. ¿Qué quiere decir que ha transcurrido esto, no? ¿No? ¿Esto para mí cuánto es? Dos terceras partes. Ya está. Ya, profe, más o menos sabemos cuánto es. Este es todo un mes, ¿no? Estos son los 30 días, ¿no? Sí, para mí son los 30 días. Esto es lo que ha transcurrido del mes. No sabemos cuántos días, pero sí. ¿Ya? Listo. Ahora, más o menos, a ver, ¿quién puede decirme algo? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien más o menos? ¿No ha leído? ¿Alguien más o menos puede ser una regla de tres? También. ¿Cuánto te ha salido? Me ha salido nueve décimos. Nueve décimos. Mi respuesta al final me sale nueve décimos. Ya, a ver, alguien dice nueve. No estoy seguro. Ya está, nueve décimos. Ya. Entonces, intentamos esto, dice. Dice, durante el mes, él gasta las tres quintas partes de su sueldo. Es lo que nos está diciendo, ¿sí o no? Este es el mes total. Acá hay 30 días de su sueldo, gastan las tres quintas partes. Perfecto. Aquí, ¿qué nos dice? Tiempo de transcurrir, dice. A transcurrir, dice, dos partes de ese mes. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que decir, ¿cuánto gasta por esto? ¿Cuánto gasta por esto? Por esta opción de tiempo. ¿Ya? Esto. ¿Y cuánto gasta aquí? Individualmente. Para saber, pues, ¿no? Siempre hay que reducirlo a la parte más pequeña y después globalizarlo a la parte más grande. Ya está. Entonces, profe, si estas tres, dos tercios, equivale a decir, todo esto de los tres quintos, o sea, de este cinco que dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y uno, dos, tres, ¿sí o no? Pero dice, yo quiero saber esto nomás, profe, yo quiero saber cuánto vale esto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es de lo que gastó. ¿Cuánto ha gastado? Tres, ¿sí o no? Tres cuadraditos ha gastado. Él ha transcurrido dos, dos cuadraditos y ha gastado tres, ¿sí o no? Bueno, pues, entonces, ¿sí o no? ¿Sí? Ese es el detalle, entender eso. Ha pasado, ha transcurrido un tiempo de dos cuadraditos. ¿Entendemos? Dejemos esto de lado, por el momento. La fracción. Veamos esto. Ha transcurrido dos cuadraditos. ¿Cuánto me falta? Un cuadradito. Pero nosotros sabemos que dos cuadraditos es equivalente a decir, tres cuadraditos del gasto total. Tres cuadraditos. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí se entiende? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Pero es un décimo? Un décimo. ¿Aquí? No, no. ¿Quién? Melisa, por favor. Melisa, ¿sí o no? Un décimo. Un décimo. Los nueve décimos son lo que gastó, pero le quedaría un décimo. Ah, ya. Listo. Entendamos. Por este cuadradito nosotros decimos que queremos saber lo más mínimo. Este cuadradito es lo más mínimo para mí. Entonces, ¿cuánto va a gastar? La mitad de esto, pues, ¿no? Pero nosotros no podemos sacar la mitad de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, profe, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos dividirlo más. Como fracciones equivalentes, ¿sí o no? Si nosotros dividimos, no afecta mucho lo que voy a sacar, ¿no? A ver, veamos. Listo. Entonces, si yo lo divido por dos más por dos por dos, quiere decir que lo tengo que multiplicar por dos aquí, ¿no? Por dos y aquí por dos. ¿Cuánto me da? Seis décimos. Si yo divido tres quintos, ¿cuánto me sale tres quintos? Digamos que me salga cero punto y algo, ¿ya? Digamos, si yo divido seis décimos, también me sale cero coma cinco. Son equivalentes. Entonces, estas dos fracciones son igual. No estoy afectando en nada, ¿sí? Es lo mismo que estoy diciendo, ¿ya? No me afecta en nada. Porque estoy multiplicando al numerador y al denominador el mismo número, ¿no? Entonces, hemos dividido ahora seis. Miren, si contamos, decimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está el seis. ¿De cuántos? ¿De cuántos espacios? De diez, miren. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Está cumpliendo. Está cumpliendo, sigue cumpliendo. Ahora, profe. Si este cuadradito, dijimos, estos dos cuadraditos valen todas estas tres de aquí, todas estas tres de aquí, todo esto tres, ¿sí? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, dice, ¿cuánto valdrá este chiquito? Este chiquito, entonces, va a valer tanto. Todo esto de acá, ¿no? Y este de acá, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Y este otro cuadradito, cuánto equivale? Otros tres, ¿sí o no? Entonces, este otro cuadradito va a valer todos estos tres, pero estos tres. Porque este cuadradito es el mismo de estos, ya está. Por lo tanto, este cuadradito, si llega a gastarlo nuevamente, si transcurre todo este tiempo, va a valer también lo mismo que valen estos de aquí, ¿sí o no? Porque son todos los mismos. Entonces, este también va a valer tres. Como estos valen tres, también valen tres. Uno, dos, tres. Ahí. Vamos a cambiarlo así. Listo. Entonces, si esto es su gasto total, mira, hasta aquí es su gasto. ¿Cuánto le queda? Esta porción de aquí, no, ¿no? Le está quedando esta porción. ¿Ya? Esta porción. Entonces, nosotros diríamos, ¿cuánto se dividió esto? En diez. ¿Cuánto equivale esta porcioncita chiquita, pequeña, nomás, sin hacer tanto ejercicio? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto? Está dividido entre diez. Ahí está, entre diez. ¿Cuánto tengo aquí? Entonces, para mí la resta de aquí es un décimo, porque han hallado ustedes. Sin hacer regla de tres, solamente razonándolo así. ¿Ya? ¿Listo? Perfecto. Como no dice nada, creo que es cierto que estoy hablando bien. Ya, el problema número dos. ¿Se está entendiendo aquí o lo repetimos, por favor? Porque no quiero que se queden sin con la duda. Hablen, hablen, chicos. Chicos. Una más, profe. ¿Una repetida más? ¿O pasamos con el siguiente ejercicio? No, profe, una repetida más. Una repetida más. Ya. Veamos. Nuevamente. Borramos esto de acá, ¿ya? Borramos, 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 borramos. ¿Cuánto está puesto? Tres, ¿no? Uno, dos, tres. Profe, ahí tenía cinco. Ahí está, mira. Tres, tenemos que pintar los tres. Están los tres, los tres, cinco. Ya. ¿Qué nos dice? Dice que él gasta los tres quintos de todo su sueldo mensual. Esto me equivale a decir todo el mes. ¿Vale? Y después dice que ha transcurrido, de todo este mes, dice que ha transcurrido los dos tercios. ¿Ya? Los dos tercios de ese mes. Entonces, si tenemos aquí uno, dos, tres. Y aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Ahora nosotros tenemos que saber, miramos el tiempo. De acuerdo al tiempo es su gasto. De acuerdo al tiempo. Entonces, para nosotros saber su gasto durante ese tiempo, tenemos que ver cuánto gasta en este tiempo de cuadradito. Que no sé, que para mí es un tercio, ¿no? Es un tercio. Este también es un tercio. Y esto también, también, es un tercio. ¿Ya? En este cuadradito sí sé cuánto tiempo ha transcurrido. Un tercio de los 30 días. ¿Sí o no es lo que nos está diciendo? Entonces, para saber yo sé cuánto gastó esto, no podemos simplificarte, ¿no? Si esto es la mitad, mirad. La mitad de estos dos es esto. No podemos sacar la mitad de esto. Entonces, ¿qué se hace? Se extiende la fracción. Eso se llama extender la fracción. Y al extender la fracción, nosotros podemos hacer con una fracción equivalente. Podemos extender la fracción así. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Perfecto. Lo extendemos la fracción. Tiene que ser una fracción equivalente. Por eso les dije, si nosotros multiplicamos por dos, por dos, estamos extendiendo. Sí cumple, porque estamos multiplicando, ¿no? A un cuadradito lo estamos convirtiendo en dos. Por eso le he puesto por dos. ¿Ya? Por eso. Porque a un cuadradito lo estoy introduciendo en dos. Listo. Sería dos por tres, sería seis. Y cinco por dos, sería ahí. Hemos dicho, ¿cuánto sale? A ver, tres quintos. ¿Cuánto sale en fracciones? En números. 0.6, creo, ¿no? Sí. Ya, 0.6. ¿Y cuánto sale aquí? También sale 0.6, ¿sí o no? Listo. Entonces, son fracciones equivalentes. Los dos representan un mismo resultado. ¿Ya? Listo. Entonces, no estoy cambiando, no afecta en nada. Solamente me está ayudando para ver cuánto vale esta porción de acá, de un tercio de este tiempo transcurrido. Entonces, dicho esto, si estos seis, en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, equivale a estos dos, entonces yo puedo sacarle la mitad. Si uno es uno, también tengo que sacarle la mitad. Por lo tanto, solamente saco esta mitad de aquí, ¿no? Ese un tercio equivale a decir este. Un tercio del tiempo transcurrido equivale a decir cuatro. Uno, dos, tres, sería tres de este. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, el otro cuadradito de un tercio, también que sabemos que ha gastado, que ha transcurrido, sería ¿cuánto? Tres de este. ¿Sí o no?